Hola a todos, muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. Antes de comenzar con nuestra clase de bordado, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, Bordando Arte. Y también a que me sigas a través de mi página de Facebook, Bordando Arte. Ahora sí, iniciamos con nuestra clase de bordado. Vamos a realizar el bordado para esta hojita. El hilo que vamos a utilizar se llama hilo acrilán. Vamos a usar doble hebra de hilo y una aguja del número 6. Para bordar sin nudos, vamos a colocar nuestro hilo doble de la siguiente forma. Comenzamos insertando nuestra aguja. Enseguida por detrás, reinsertamos nuestra aguja, pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos. De esta manera nos aseguramos de no realizar nudos. Ahora vamos a aplicar el primer punto recto. Vamos a rellenar esta hojita con el punto de relleno simple. Estamos utilizando doble hebra de hilo y comenzamos a aplicar el punto de relleno simple. Este punto se realiza de esta forma. Aplicamos un punto recto y enseguida por detrás sobre el mismo contorno, reinsertamos nuestra aguja. Recuerda que el dibujo de este jarrón de rosa se encuentra disponible para descargar de forma gratuita en mi página web bordandoarte.com. En la descripción de este video y en el primer comentario, te voy a dejar el enlace para que puedas descargar el dibujo y así realizar tu bordado. Gracias. Gracias. Continuamos aplicando el punto hasta rellenar completamente nuestra hojita. Si te perdiste las clases anteriores, no te preocupes. En mi canal de YouTube y en mi página de Facebook encontrarás todas las clases. Una vez que terminamos de aplicar el punto de relleno simple, ahora vamos a usar solo una hebra de hilo cristal. Este hilo también se le conoce como hilo crepe. Vamos a usar una aguja de número 16 y vamos a aplicar punto recto sobre nuestra hojita. Aplicamos el primer punto recto y enseguida sobre el mismo contorno reinsertamos nuestra aguja y vamos a aplicar el segundo punto recto. Ahora vamos a mantener una distancia aproximada de 5 milímetros entre punto y punto. Gracias. Continuamos aplicando puntos rectos hasta rellenar completamente nuestra hojita. Listo, terminamos de aplicar los puntos y ahora vamos a trabajar con estos puntos. Comenzamos insertando nuestra aguja. Vamos a usar solo una hebra de hilo y nuestra aguja del número 16. Para trabajar con los siguientes puntos no se puede usar la aguja con la punta, así que nosotros vamos a usar el ojo de la aguja. Pasamos nuestra aguja por debajo de los primeros dos puntos, enseguida tomamos nuestro hilo y lo pasamos por detrás de la aguja, como si realizáramos un punto festón. Y así formamos el primer punto. Enseguida pasamos nuestra aguja por debajo de los primeros tres puntos, pasamos nuestro hilo por detrás de la aguja y jalamos. Ahora desde el punto número 1 hacia el punto número 4, pasamos la aguja por debajo, pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos. Repetimos el paso desde el punto número 5, pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos. Ya tenemos la primera parte, avanzamos con los siguientes 5 puntos. Comenzamos pasando la aguja por debajo de los primeros dos puntos, enseguida pasamos por debajo de los 3, 4 y 5. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos los siguientes y avanzamos con los siguientes 5 puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Para finalizar el punto, insertamos nuestra aguja y listo. Ya tenemos la primera parte para esta hojita, ahora vamos a realizar los puntos por el lado contrario a los puntos que acabamos de realizar. Insertamos nuestra aguja y vamos a tomar los primeros dos puntos y pasamos nuestro hilo por detrás de la aguja. Listo, ya formamos el primer abanico y avanzamos con el siguiente. Ya tenemos el siguiente punto y avanzamos con el siguiente. ¡Gracias! Si te gustan mis clases de bordado, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Bordando Arte. Ya que activa las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. También te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook, Bordando Arte. Allí encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. ¡Gracias! Para finalizar el punto insertamos nuestra aguja y listo. ¡Listo! Así de preciosísima nos está quedando nuestra hoja. Antes de continuar con los detalles finales para esta hojita, recuerda que el dibujo lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web bordandoarte.com Bueno, ahora sí, para los detalles finales para esta hojita vamos a aplicar un contorno usando solo una hebra de hilo. El punto que usaremos se llama punto detallo o también conocido como punto atrás. Este punto se realiza de esta forma. Observa muy bien los pasos. Gracias. Si te están gustando mis clases de bordado, te invito a que me apoyes compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer a esta preciosa comunidad bordandoarte. ¡Listo! Terminamos de aplicar el contorno. En esta área no apliqué contorno porque vamos a bordar la rosa, así que esta área sí queda sin contorno. Ahora sí, terminamos de aplicar todos los puntos para esta hojita y nos ha quedado súper preciosísima. Si te ha gustado esta clase, házmelo saber en los comentarios. Si te ha quedado duda, también házmelo saber en los comentarios. Recuerda que el dibujo lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que puedas descargar el archivo. Recuerda apoyarme con tu like, con tu comentario y compartiendo mis videos, pues me motivan muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Por el momento me despido, cuídate mucho y te espero en la siguiente clase. Gracias por ver el video. Gracias.